En un verdadero dolor de cabeza se ha transformado el nombre de Adalio Mancilla Quinchamán para el sistema judicial y penitenciario magallánico el último tiempo. Esto luego de verse involucrado en diferentes hechos mientras cumple cautelares y condenas privativas de libertad en la cárcel de Punta Arenas. Sin ir más lejos, el pasado sábado 28 de octubre, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas lo sentenció a 540 días de cárcel sin beneficio por el delito de lesiones graves tras atacar a un conductor de un camión porter junto a otro sujeto con golpes de pies y puños y una pala en la cabeza. Un día después, el domingo 29 de octubre, la alerta dada por un compañero de celda logró salvarle la vida cuando intentó ahorcarse, siendo trasladado de urgencia y en riesgo vital al Hospital Clínico de Magallanes con fuerte resguardo de gendarmería. Alcanzó a estar una semana internado saliendo de la UCI y retornando al complejo penitenciario durante la tarde del domingo 5 de noviembre. A pesar de su estado convalesciente, nuevamente se vio involucrado en una agresión la madrugada de este jueves, tal como lo detalló el coronel Dantoro Arevalo, director regional de gendarmería en Magallanes. Sí, efectivamente. En la madrugada del día de hoy, el interno que usted comentó, atentó contra otro interno en la celda, en la cual el interno fue derivado al servicio de urgencia. En este momento se encuentra en bien de salud, se le va a comunicar a la familia y efectivamente el interno ya es recurrente en este tipo de faltas y sanciones, en la cual la gendarmería va a tomar las medidas pertinentes a este caso. ¿En este caso también se le informa al Ministerio Público? Sí, efectivamente. Es como un intento de homicidio frustrado, se va a dar cuenta el Ministerio Público. Ahora en relación a este interno, ¿cuáles son las medidas que se puedan comentar? Quizá separar de la población penal, ¿cuáles son las medidas que se le toma de él? Estamos evaluando si efectivamente sus condiciones psiquiátricas están acordes en el momento de estar en resguardo, tanto en la enfermería o en el servicio de salud o en la UFI, para tomar las medidas pertinentes al caso y obviamente proteger la vida del otro interno que se encuentra en recluido en el CPE puntual. Tal como lo anunció la máxima autoridad penitenciaria, Magallanes están estudiando todas las posibilidades en resguardar ahora la integridad de gendarmes y otros internos, buscando una solución a su estadía tras las rejas. Pero todo esto no ha sido fácil para la justicia de la región de Magallanes, donde ya se ha intentado dar solución a la seguridad penitenciaria a través del juzgado de garantía de Punta Arenas, donde tras ser formalizado y detenido en enero de este año producto del brutal crimen contra Roberto Verdugo, ya había sido internado en la unidad psiquiátrica. Posteriormente estando en el complejo penitenciario, se cortó un dedo y también fue trasladado hasta el hospital. Diferentes hechos que ha cometido diferentes crímenes, incluso obteniendo la libertad condicional, instancia que cometió más delitos estando en el medio libre.